Se avanzó con el entrecruzamiento de llamadas, con el análisis de la información que se obtuvo de los teléfonos secuestrados. Tenemos material importante, pero que obviamente no vamos a develar para no comprometer el éxito de la investigación. Pero decía también, y esto lo puedo resaltar porque ya se trata de una prueba producida, todas estas fueron puestas en conocimiento de los imputados en el día de hoy, al formalizarle las imputaciones. Y decía también, resulta trascendente la prueba que se realizó de odolografía respecto de los vehículos que pertenecen a Pérez y Caillava, las que dieron positivo, si bien en menor medida en relación a la camioneta y en un 100% en relación al vehículo 4K. Ahora, claramente esto se relaciona con el tiempo que permaneció, de acuerdo a este dato que nos arrojan los perros, que tiene una alta efectividad científica. Concretamente, reitero, con el término, el tiempo que permaneció Lohan, en menor tiempo en la camioneta, que fue el vehículo que se presentó ese día, con el que fueron ese día los imputados Pérez y Caillava a la casa de la abuela. Y en mayor medida porque fue el vehículo, en el que posteriormente fue trasladado, en el vehículo 4K. Ahora, entiendo que estos elementos, sumados a otros, que fueron puestos en conocimiento hoy como elementos de prueba al momento de formalizarse las imputaciones que, concretamente en relación a Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, se le atribuyó el delito de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años de edad. Esto en carácter de coautores. A Bernardino Antonio Benítez, a Daniel Oscar Ramírez, alias Fierrito, y a Mónica del Carmen Millapi, también la misma figura penal, captación de personas con fines de explotación, con la agravante por ser la víctima menor de 18 años de edad. En carácter de partícipes primarios, le brindaron una ayuda sin las cuales el hecho no habría podido cometerse. Claramente hicieron todo el mecanismo de distracción correspondiente para que luego se produzca la captación del niño. Y finalmente, Walter Adrián Maciel, se le atribuyó en este acto primario que se realizó hoy de formalización de la imputación, el delito de encubrimiento por favorecimiento real, en el caso con dos agravantes, por ser el hecho precedente un hecho grave, y por la calidad de funcionario público, en este caso del sujeto.